Y ahora vamos con el bloque deportivo, donde tenemos varias cosas del fútbol, los equipos de la zona se están reforzando fuerte, están dando noticias, y también desde luego la vuelta del básquetbol de liga con la Universidad de Concepción, que sigue intentando sumar títulos. Y partimos con eso precisamente, con el equipo ya histórico de Cipriano Núñez, que no se cansa de ganar y no cesa esta hambre de triunfo y de seguir escribiendo capítulos de esta historia grande del club. Y vuelve la Liga Nacional de Básquetbol con el debut, en estos momentos precisamente, de la Universidad de Concepción, acá en la Casa del Deporte, enfrentando a Ancud, un equipo chilote siempre difícil, también el último rival de la final de la Supercopa, donde la Universidad de Concepción acaba de conseguir su tricampeonato de Supercopa. Así que este partido que están animando en estos momentos, Universidad de Concepción y Ancud, la vuelta, como decía yo, después de esa liga que también ganó la Universidad de Concepción, recuerdan ahí los puntos de Carlos Milano, ahí en la etapa final, contra Leones. Así que un equipo que además el sábado, mañana, tendrá otro desafío, aquí también en la Casa del Deporte, también a las 20.30 horas, contra Naviera Ulloa Castro. Así que bonita invitación para ver a este equipo que tiene una agenda bastante cargada, viene también de ser bicampeón de Copa Chile, tricampeón de Supercopa, y además recordemos que está jugando nuevamente la Champions League América, donde falta poco para esta segunda ventana, que va a ser precisamente acá en Concepción, el 20, y 20, 21 y 22, el 20, Universidad de Concepción, enfrentando a Obras, el equipo argentino al que se le ganó en la Champions anterior, en la primera ventana no se pudo dar la misma suerte, pero esperemos que suceda aquí con nuestra gente, con la gente del Campanil. Y el 22, contra los poderosos brasileños de Franza, que siempre es un equipo atractivo de ir a ver, al que le gusta ver básquetbol de buen nivel, ahí puede ver esta Champions League América, que es un lujo tener siempre acá en la zona. En esta primera doble fecha, Universidad de Concepción no podrá contar con dos valores importantes, hablábamos de Carlos Milano, precisamente, y Lino Saez, que tienen que superar todavía algunas lesiones, se están recuperando, pero tiene buen contingente la Universidad de Concepción, lo sabemos, para dar un bonito espectáculo y anotarse esos primeros dos triunfos. Eso es lo que esperamos. En el fútbol hay que hablar de Guachipato, que se está preparando, el campeón del fútbol chileno, se está preparando para la Copa Libertadores, así que tiene que reforzar un equipo que ha visto partir algunas figuras importantes, como el técnico Gustavo Álvarez, el portero Gabriel Castellón, otros también que están sonando por ahí en algunos otros clubes, de Santiago sobre todo, especialmente, pero también están llegando nombres importantes, justamente en algunos puestos que necesitaba cubrir el nuevo entrenador, que es Javier Sanguinetti, el argentino exjugador de Banfield, y que también dirigió al propio Banfield y a Newells, entre otros equipos, y que le deseamos la mejor suerte y los mayores éxitos aquí en esta Copa Libertadores, que nos ilusiona también, mira la cantidad de eventos importantes que estamos teniendo acá en nuestra zona. Jugadores que ya se han sumado a este nuevo Guachipato, está el uruguayo Santiago Silva, que es un volante de 19 años, pero con mucha experiencia, y también con algunos pasos por selecciones sub-20 del fútbol uruguayo, siendo sparring de la adulta, compartiendo con los grandes de aquel país, Sebastián Saez, el Sacha Saez, goleador conocido también en nuestro país, paso por Audax, por Everton, Franco Vega, que es un chileno argentino, que viene de Vélez Sárfiel, 22 años volante, también se espera mucho de lo que pueda aportar, Leandro Díaz, que lo tuvimos acá en la zona de la Universidad de Concepción hace un tiempo, llega a cubrir el puesto que dejó Nico Baeza en la banda izquierda, y el portero Zacarías López, que viene de La Serena, y ahí, claro, también había quedado un vacío con la salida de Gabriel Castellón a la Universidad de Chile, así que esta Copa Libertadores, donde Guachipato partirá el 2, entre el 2 y el 4 de abril, y tiene que esperar todavía el sorteo de grupos, que será en marzo, recordemos que hay otros equipos que parten antes con las fases previas, porque representando a Chile también están Cobresal, Colo Colo y Palestino, y desde luego el campeón chileno, Guachipato. Deporte Concepción, en tanto, también está sumando nombres bastante llamativos, algunos ya lo empiezan a mirar como candidato, a ellos no les gusta, porque no es primera vez que lo sitúan con ese cartel, y al final resulta ser un poco incómodo, pero los nombres que están llegando a Deporte Concepción ilusionan al hincha. Se quedaron varios jugadores del año pasado, como Gabriel Vargas, Gustavo Guerreño, Kevin Flores, Diego Zambrano, Gary Tello, Sebastián Torres, Patricio Troncoso, que tuvo poca acción y se espera mucho de él esta temporada, Claudio Fernández, renovó Mauro López, y se espera respuesta a ver si continúa también Lautaro Rigazzi, que está evaluando, al parecer, otras posibilidades. Buenos nombres que se quedan de la temporada 2023, que terminó muy bien, de la mano del profe Lobrinsevich, que también continúa en el club, y los que ya se han incorporado, Fabricio Manso, que estuvo antes en Deporte Concepción, dejó una muy buena imagen, y viene de hacer un campañón también con Limache, Ignacio Mesías, uno de los mejores valores de Melipilla, también un volante ofensivo, que promete dejar aquí su sello también en el equipo Lila, Joaquín Muñoz y Nicolás Araya, que serán los porteros de este nuevo Deporte Concepción, y también uno de los nombres que no ha sido oficializado aún, pero está listo, y es un golpe, yo creo, al mercado de la segunda división, que es el defensa Sebastián Silva, que viene de estar peleando el título en primera división con Cobresal, y ahora a reforzar la saga de Deportes Concepción, que el 28 de enero viajará a realizar su pretemporada a Argentina, va a estar ahí en Mendoza, va a estar un poco menos de dos semanas, y pretende jugar dos o tres partidos amistosos, que todavía no se sabe si van a ser abiertos, al público o no, para el hincha que yo sé que también quiere ir a Argentina, que está aquí cerca, se puede planificar, veamos qué dice la dirigencia en estos próximos días, para ver si pueden ir a ver estos primeros asomos del plantel de lo que será Deportes Concepción 2024. El vecino Arturo Fernández Vial también está haciendo la pega, y cumple la primera semana de entrenamientos con el nuevo técnico Osvaldo Cataldo, ya confirmados varios jugadores del plantel 2023, que salió tercero, que realizó una muy buena campaña, confirmados hace poco varios, Matías Ávila, Walter Estrada, Nery Veloso, Nozomi Kimura, Osvar Canesa, Diego Bravo, Ángel Guilar, Julio Zúñiga, y Antonio Ramírez. Esos son los que continúan, hasta ahora el único confirmado como nuevo fichaje es Bastián Solano, lo recordará usted, zaguero, 24 años, estuvo dos temporadas anteriormente en Fernández Vial, jugando en primera B, Diego Sangüesa, es otro conocido canterano que podría retornar, después de estar en San Luis y Calera, está entrenando ahí en el club hípico, entrenamientos que también fueron importantes para realizar una prueba de jugadores, pasaron cerca de 28, 28 elementos solicitados por el técnico, a los que llegaron de su casa a probarse como se hacía antiguamente, solicitados por el técnico, han pasado ya un par de filtros importantes, y la próxima semana, martes o miércoles, habrá un partido amistoso en Chillán contra Ñublense, donde el profe quiere ver también a estas piezas, cómo andan ahí en la cancha contra un rival un poco más duro, y probablemente hayan dos o tres jugadores de esta prueba que van a quedar en Fernández Vial, así que a estar atento ahí a lo que pueda ser, porque también va a llegar un 10, va a llegar un 9, según dijo la dirigencia, pesos pesados, así que a ponerle ojo a lo que pueda ser este Fernández Vial. Y cerramos con las novedades, los hinchas de Lota, Schweiger y de Naval preguntan, ¿y qué pasa con los cupos de ascenso? ¿Hay más cupos de ascenso? ¿O se quedaron simplemente con Imperial Unido y Constitución, los dos primeros de la liguilla? Es algo que tampoco han podido responder la dirigencia de ambos equipos, Naval realizó una asamblea de socios hace poco, donde dio cuenta del balance deportivo, que no fue bueno, que terminó quinto en la liguilla, esperaban mucho más, el balance económico, donde se mencionaron algunas deudas de la sociedad anónima anterior del 2009, que se están renegociando y se están pagando, y también un nuevo orden y reestructuración dirigencial que va a haber en Naval, donde sigue a la cabeza Edójimo Venegas. Para que ellos suban, necesitan que por lo menos haya tres cupos extra, lo que es bastante difícil, pero es una posibilidad. En tanto, Lota salió tercero, confirmó, acaba de confirmar al técnico Renato Ramos, que continúa en el equipo para 2024, sea en tercera A o en tercera B, que este Lota Schuager sí que está ilusionado, porque si hay un cupo más, y recordemos que ya está castigado Ranco, Santiago City, tiene problemas Siberia, tiene problemas Valdivia, tiene problemas Portomont, que se caiga uno, y parece que el que entraría, por lógica al menos, y esperamos que Anfa respete esta lógica, sería Lota Schuager. Y con eso cerramos el bloque deportivo, y seguimos con la edición central de TVU Noticias.